Bueno, ya estaba hablando del PFR, entonces de pasada les voy a poner las gráficas de gradiente de concentración A, B, C y son dos gráficos los que les voy a poner, es X contra volumen y concentración contra volumen, les pongo la I porque puede ser A, B o C entonces, primero la concentración nada más, primero les voy a decir la reacción aquí está estamos tomando A, estamos mezclando la mitad de B para formar C entonces, un mol de A más medio de B nos va a dar 1 de C entonces, vamos, esto va a ser A, concentración de A B, C como pueden ver, supongamos que tengamos, no sé, un 10 aquí debería ser un 5 por la mitad y C, pues 0 tenemos nuestro rectorcillo, de hecho aquí está metemos A, es 1, B es 5, C es 1 voy a suponer en este caso que la conversión llega a 0, digo 100 entonces no hay residuos pero si no llega a 100, obviamente va a haber residuos porque no está reaccionando todo entonces sería algo de C y parte A y B que metimos en el inicio probablemente lo pasemos a separar y se regrese como digamos que es como materia prima pero etc, eso es otra clase entonces metemos A es el morado vean como, digamos que la concentración es muy alta aquí y luego paso el tiempo, se ha sido chica o no el tiempo el volumen recuerden que esto es volumen este cilindro es obviamente mucho más chico que el volumen de este cilindro que es mucho más chico que este que el dotar, etc. entonces el volumen crece hacia allá vean como va disminuyendo cada vez hasta que ya hay casi nada la B, pues como es un poquito menos, de hecho la mitad, pues es un poquito más chica hace más chico aún empieza a ver trazas ya entonces lo que quiero que vean es como la concentración cae de A concentración cae de B al otro lado el verde, o sea la C, el producto empieza poco a poco, o sea se pega se empiezan a concentrar a reaccionar A y B va para acá, va creciendo cada vez un poquito más grande más grande, hasta que termina es decir, la concentración de A aumenta conforme el volumen aumenta entonces ya sabiendo eso, vamos a las gráficas les pongo números pero obviamente no son esos, solo para ejemplificar 10, 5 y 0 entonces el 10 conforme el volumen pasa digamos a la mitad o sea como por aquí vamos a tener esto de acá aquí debería ser, digamos que es un 3 entonces matemáticamente este debe ser un 7 y este es un 1.5 simplemente porque 10 menos 3 o sea, si metimos 10 y nos quedan 3 tiene que haber 7 de A es decir, 7 de A ya reaccionaron como 7 de A ya reaccionaron y como la relación es 1-1 es decir, cada uno se reacciona a una entonces podemos suponer que son 7 de C lo mismo es válido con la B pero es un poco más complicado es 1.5, pues tendrías que hacer unos cálculos de la mitad de 3 y luego por 7, etc pero aquí ya sabemos y bueno, vamos a suponer que ese fue al 10 digamos que bueno, aquí está vamos a suponer que ese fue al 100% esto termina en 0 y esto termina en 10 de C vean cómo va esta cinética no está hablando mucho de cinética pero simplemente es como la concentración reacciona, 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 reacciona disminuye la cantidad la concentración disminuye disminuye, 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 disminuye y la concentración del producto obviamente crece, 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 crece hasta que llegue a 1 y ahora X X viene haciendo conversión vamos a hablar de conversión de A entonces al principio pues se sabe que conversión es simplemente moles que reaccionan de A entre moles alimentados de A entonces como al principio no reacciona nada de A es decir, aquí pues todavía no ni le damos tiempo entonces esto va a ser 0 pero va a ir aumentando aumentando, aumentando esto esto de aquí o sea, digamos que cuando es 0.5 digamos que es un volumen importante sería el volumen cuando tenemos el 50% y obviamente no nunca de hecho bueno, no, no muy pocas veces la mitad del 50% es donde es la mitad más bien la mitad del cilindro del volumen viene siendo el 50% muchas veces va a ser como por acá el 50% y cada vez va a reaccionar menos 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 etc entonces digamos que este volumen si el volumen fue volumen total de reactores 100 esto puede ser no sé 30 sería algo como por aquí el 50% o quizás fue un poquito más después no sé un 80 cuando el volumen es 80 puedes alcanzar una conversión de 50% etc ahí pueden ir jugando entonces lo que más que quería que vieran era la gráfica el gradiente la concentración de A B C digamos concentraciones y conversión también importante que vean el gradiente acá como empieza mucho de A mucho de B va reaccionando se va a hacer chico se va creciendo y Gracias.